Bueno, hoy comenzó el juicio en contra de los disejecutivos de las farmacias Alcobran Cruz Verde Ahumada, quienes fueron acusados de coludirse en los precios de los medicamentos, según el Ministerio Público. El juicio podría extenderse por tres meses. Vamos a conversar justamente de todo este tema junto en CNN Chile. Aquí el abogado de Salcobran, Cristian Muga. Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, primero ya entendiendo que esto ya no tiene nada que ver con lo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, nada que ver en cuanto a que son procesos distintos, lo otro un proceso económico, hubo multas y se cerró en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Esto es la lista penal. Sus clientes, ¿cómo se declaran? ¿Qué reconocen haber hecho? Bueno, esa primera distinción es muy importante. Efectivamente, hay una, diría yo, una cierta tendencia a entender que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el Tribunal Penal están haciendo lo mismo, digamos, y que lo que se sancionó allá, por lo tanto, debe ser un equivalente en términos de sanción aquí. Esta distinción que usted señala en la pregunta es muy relevante para nosotros, porque efectivamente la causa penal tiene un enfoque y tiene requisitos completamente distintos. Por lo tanto, no es raro que frente a su pregunta lo que yo tenga que contestar es que en esta causa penal todos quienes son nuestros representados se declaran completamente inocentes del delito que se les imputa. Eso en lo técnico. Explique por qué se declara inocente, porque no es que usted está diciendo que no hicieron nada respecto del tema de colusión. Ustedes están diciendo que aquí es otro el delito, es más, dicen que es obsoleto el delito del cual se les acusa. Explique por qué ustedes dicen que se declara inocente. Déjeme partir por esto último. Mire, el tema de la obsolescencia o no de las normas penales no es algo que sostenga ningún abogado defensor de Salcobran. Es probable que hayan otras defensas distintas, porque recuerden que son 10 ejecutivos, nosotros solo representamos a 6, que pueda sostener una línea como que el artículo 285 del Código Penal está derogado. Esa no es nuestra defensa. Ahora bien, lo que ocurre es que, y no quiero entrar en argumentos que sean demasiado aburridos para quien está viendo estas noticias, sin embargo, me gustaría ponerlo de la siguiente forma. El artículo 285 sostiene que deben haber alzas conceptadas, perdón, deben haber maniobras fraudulentas destinadas a adulterar precios naturales de ciertos productos. El Ministerio Público pretende que maniobras fraudulentas destinadas a provocar alzas es sinónimo de colusión. Y ahí hay una primera línea de defensa en donde nosotros vamos a sostener que la colusión no alcanza a resolver el problema de las alzas conceptadas. Primera cosa. Y luego está el problema del precio natural. El artículo 285 exige que estas alzas concertadas, que tienen que ser fraudulentas, es un lenguaje un poco técnico y quiero dejarlo de lado, pero que estas alzas concertadas y fraudulentas tienen que provocar una modificación o un cambio en el precio natural de los productos y esa otra línea de defensa que vamos a desarrollar. Pero, abogado, los ejecutivos que usted representa, ¿se coludieron para subir los precios de los medicamentos? Bueno, lo que pasa es que, mire, esa es una pregunta que tiene una respuesta que está en el fallo, digamos. Yo no voy a ir en contra de un fallo judicial. ¿El fallo de la Corte Suprema? Desde luego. Lo que dice el fallo de la Corte Suprema es, con presidencia de lo que mis clientes o nuestros clientes quieran decir sobre eso, el fallo de la Corte Suprema ya estableció la colusión. Ok. O sea, ustedes dan por establecido que efectivamente sus representados efectivamente se coludieron. Lo que dicen es, eso no es un delito. Lo que decimos es lo siguiente. Existe un fallo de colusión que sanciona a las cadenas. A las cadenas. No a las personas jurídicas. Hoy interpusimos precisamente un incidente sosteniendo esto que estamos hablando aquí. La verdad, cadena versus ejecutivo. Lo que decimos es, mire, no obstante ese fallo de colusión, no obstante el alcance que el Ministerio Público le quiere dar a ese fallo de colusión, eso no es suficiente para configurar el delito del artículo 285. Y en eso la pregunta es correcta. A ver. Las cadenas, en las cadenas trabajan personas. No es que un edificio se coludió para, se entiende que es por la persona jurídica y en lo legal. Sí. Pero para la gente que no está viendo en sus casas, ¿sus clientes aceptan que ellos como ejecutivos estuvieron implicados como parte de una institución en un caso de colusión o lo desconocen? O ellos fueron sorprendidos y son inocentes y los mails que vimos, las pruebas que vimos, no tienen nada que ver. No, yo creo que usted está confundiendo dos cosas en su pregunta. La primera es que precisamente el argumento que sostuvimos hoy día va en la línea que señala, digamos. Las personas jurídicas no hacen actos por sí solas, actúan personas. Y esas personas en el Tribunal de Defensa de Libre de Competencia tuvieron cierto tratamiento. Ahora bien, si usted me pregunta sobre el convencimiento íntimo que tienen nuestros representados acerca de lo que hicieron, desde luego que su declaración es de inocencia. Eso no hay ninguna duda. Ahora, eso desde luego encuentra también un obstáculo insalvable en lo que dice relación con un fallo de la Corte Suprema que condena a la empresa para la cual trabajan. Más allá de ese fallo, para entenderlo bien, ellos dicen que fueron sorprendidos por lo que otros hicieron o creen que lo que se hizo en sus empresas o en las empresas en las que trabajaban no fue colusión. Eso lo quiero entender. Claro. Nuevamente usted me pide que yo hable sobre un proceso que ya se encuentra resuelto. El proceso de colusión está resuelto y por lo tanto... Lo entiendo. Pero esa es la íntima convicción de la cual usted habla. No tengo nada que decir sobre el proceso de colusión. Si usted me está preguntando cuál es la convicción que ellos tienen respecto de haber cometido el delito del artículo 285, le reitero la respuesta. Ok. Del artículo 285, pero ese artículo es una cosa distinta a la colusión. Exactamente. La pregunta es, sobre el tema de la colusión, más allá de si eso es un delito penado por la ley o no, que es otra discusión, la pregunta es si ellos reconocen haber sido responsables de la falta de la colusión por la cual fue sancionada la empresa por la Corte Suprema. Es que yo tengo la impresión que en ese punto es completamente irrelevante el reconocimiento que ellos puedan hacer o no de lo que ocurrió ahí. Porque existe un fallo en la Corte Suprema que dio por establecida la colusión. A nosotros lo que nos interesa hoy día es establecer su inocencia en un proceso penal que no es por colusión, sino que es por un delito distinto. Si el delito de colusión siguiera existiendo en Chile, como existía hasta el año 2003, cuando fue derogado, ¿sus defendidos serían culpables de ese delito? Frente a esa pregunta tendría que decir que depende. Porque dentro de las cosas que hemos sostenido a lo largo de esta primera jornada de juicio, es que usted no puede ser castigado a veces por lo mismo. Y en el escenario que usted me pone, claramente esa prohibición de doble castigo estaría muy infringida. ¿Por qué, si ellos se declaran inocentes en esta lista penal, estuvieron dispuestos a llegar a un acuerdo en que finalmente se les ofrecía como una salida alternativa, pagar una multa y ir a clases de ética también? Bueno, su pregunta contiene una confusión y tengo que aclararla, digamos. Nosotros, ninguno de mis representados estuvo por ir a clases de ética. Eso entiendo también. Fue un resorte, una defensa distinta a la nuestra. Y creo que parte del problema en esta causa penal de las farmacias. Que tiene que ver con ciertas confusiones que se instalan en términos generales. Hablar de las farmacias como si fuera una misma defensa. Luego, los acuerdos a los cuales usted hace referencia efectivamente existieron. Esto es de conocimiento público, ¿no es verdad? La suspensión condicional fallía que la Corte termina revocando. Las suspensiones condicionales no implican reconocimiento de responsabilidad alguna. Y por lo tanto, llegar a una suspensión condicional en los términos en los cuales se llegó no implicaba de modo alguno romper esta estrategia de defensa en la cual nosotros sostenemos la inocencia. Es bastante claro eso. Pero si ellos eran inocentes, ¿para qué llegar a una suspensión condicional pagando una multa? ¿Por qué uno paga una multa cuando hace algo? ¿O no les importaba defender lo que ellos consideran su inocencia plena en todas las instancias? Esta fue una discusión que tuvimos largamente al interior del equipo de defensa con nuestros clientes, desde luego. Las razones con las cuales uno finalmente aconseja o resuelve conjuntamente con sus clientes llegar a suspensiones condicionales tienen que ver con muchos factores que van mucho más allá también de simplemente de la convicción de inocencia. Esas razones son de orden privada o entre clientes y abogados y las voy a mantener ahí. Pero lo que le quiero decir es que para llegar a suspensiones condicionales, créame, que hay muchísimos más factores que simplemente las convicciones sobre inocencia y culpabilidad. Abogado, vamos al artículo que sí está vigente, digamos que no ha sido derogado nunca del Código Penal y que la Fiscalía está usando en este caso al no existir ya el delito de colusión propiamente tal. El artículo 285 que sanciona a quienes alteren el precio de los bienes. ¿Por qué ustedes dicen que coludirse con otras empresas para que se pague más de lo que se pagaba previamente no es una alteración fraudulenta de un precio? Mire, usted toca con su pregunta precisamente el hecho más complejo, desde luego, de la causa penal y lo voy a poner en más fácil aún, digamos. Yo estoy seguro que para cualquier persona que está escuchando esta entrevista el hecho de que alguno de los medicamentos que consumía hubiese subido no una, sino que dos o tres veces de precio y que luego se descubra a través de un fallo de la Corte Suprema que eso es por acuerdo, digamos, entre distintos competidores debe ser algo que, digamos, por decirlo suavemente, molesta mucho, ¿no es verdad? Ahora, eso es una parte del delito. Es una parte que el Ministerio Público trata de hacer equivalente a lo que se denomina maniobras fraudulentas. Pero el delito tiene otra parte también, que tiene que ver con que esas maniobras fraudulentas tienen que lograr un propósito, y ese propósito es alterar presiones naturales. Donde uno tiene una discrepancia como abogado defensor con la tesis acusadora es precisamente que, ni aún dando por buena la existencia de maniobras fraudulentas, cosas que nosotros no hacemos, pero ni aún dándolas por buenas, esas maniobras no provocaron el resultado. ¿Cómo así no provocaron el resultado? Si está acreditado, incluso calculado, la cantidad de dinero que las farmacias ganaron gracias al aumento que tuvieron los precios de esos medicamentos. Mire, ese cálculo no está hecho a propósito de la causa penal. Sí, pero está hecho por la Fiscalía Nacional Económica en la causa que luego fue fallada a favor de la Corte Suprema. No es parte de aquella evidencia que el Ministerio Público va a usar en este juicio sobre por qué no lo hace, hay que preguntarle a ellos, digamos, pero no es parte de la evidencia. Lo que le puedo decir es que, no quiero ahondar en esto en razones técnicas que van más bien a aburrir a quien la escucha, pero sí déjeme simplemente precisar una. El precio natural no es cualquier precio. El precio natural es un precio que, de acuerdo a la ciencia económica, tiene que permitir ciertos desenvolvimientos, por decirlo así, de las compañías que cobran esos precios. Hoy día el Ministerio Público, en su alegato de apertura, ha reconocido que previo a la colusión existía una guerra de precios. Y es ahí donde estas defensas van a intentar demostrar, durante el juicio, que durante la guerra de precios no existen precios naturales. El entendimiento que hoy día tiene la ciencia económica sobre eso. Sin embargo, el precio que estuviera fijado por una libre competencia entre los actores donde no hubiera colusión, cuando ese precio se altera mediante una colusión, ¿no debería entenderse que el precio natural, por lo tanto, estaba afectado fraudulentamente por una alteración? No, Daniel, usted tiene mucha razón. Si aquí lo que hubiese existido previo a la colusión hubiese sido una competencia libre entre los competidores, entre las farmacias, uno podría sostener algo como lo que usted dice, sin duda alguna. El precio natural como un precio equivalente a un precio de equilibrio a largo plazo, dicen los economistas. El problema es precisamente el contrario, Daniel, en el sentido de que previo a la colusión, y esto lo reconoce el Ministerio Público en algo que nos ha sorprendido bastante hoy por la mañana, no había tal competencia. Había una guerra de precios y eso se opone a la competencia libre. Ahora, ¿qué le dice a sus clientes el sistema 1-2-3? Porque según son las pruebas que están en el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que usted dice no hay que tomar como prueba para esto, pero algo nos habla de cómo se hacía, uno, dos, tres, tres cadenas que tenían el 90% del mercado y que se asignaban para subir los precios de los medicamentos, el número uno, el dos, el tres. El primer día subía una, el segundo subía la otra, y el tercer día subía la tercera cadena, y así se alternaban con distintos medicamentos. Esto es parte del fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Si eso no es no guerra de precios, si eso no es fraudulento, ¿qué es? ¿Cuándo? Cuando hay realmente competencia y se llega compitiendo libremente a un precio natural, ¿cuándo? Uno se pone de acuerdo quién sube primero, quién sube después y quién sube en tercer lugar el precio. Claro, mire, Mónica, dos precisiones respecto a la pregunta que usted me hace. La primera es que cuando usted me detalle este mecanismo del 1-2-3, que es parte de lo que el Ministerio Público intentará también acreditar, me imagino en este juicio, está hablando de un supuesto mecanismo que intenta corregir la guerra de precios. Y por lo tanto, la respuesta que yo le estaba dando a Daniel decía en relación con si el precio durante la guerra de precios podía ser considerado natural o no. Usted me está hablando ya del momento en que empieza a modificarse esta guerra de precios mediante este supuesto acuerdo... Según la Corte Suprema eso pasó y se modificó... Mediante este supuesto acuerdo. Es que no es supuesto si es que lo dice la Corte Suprema en un fallo. Mediante el acuerdo. Mediante el acuerdo. Ahora, este mecanismo 1-2-3 es prueba de colusión. Entonces, nuevamente le pido que hagamos la distinción. Veamos qué ocurre con esa prueba cuando se rienda durante el juicio oral. Eso no ha ocurrido. Por eso le pregunto a usted, esto, que en esa instancia por la Corte Suprema es colusión, le pregunto a usted, trasladándolo a la lista penal, ¿por qué ponerse tres personas de acuerdo afectando un precio natural no es fraudulento? ¿Cómo tendría que ser para que fuera fraudulento? O se lo pregunto al contrario. ¿Cómo tendría que ser para que fuera fraudulento? Porque si nos ponemos de acuerdo tres, tú subes primero, yo después, y yo después el precio del medicamento, y tenemos incluso coordinado quién primero y quién después, ¿por qué eso no sería un fraude? Bueno, déjeme darle algunas explicaciones generales, alguna respuesta de carácter general, no es necesariamente lo que vamos a sostener en el juicio, y después déjeme contestarle esto desde el punto de vista del juicio. Desde el punto de vista, en términos conceptuales, ¿por qué podría no ser fraudulento alzar concertadamente, un, dos, tres? Porque si usted lo que está intentando es corregir precios que tuvieron durante la guerra de precios, es posible que ese mecanismo no sea ilícito, primero. Simplemente lo pongo en términos generales, ¿no es verdad? Y potenciales. Es posible que corregir precios que estaban cobrándose bajo costo de adquisición simplemente no sea ilícito. Lo planteo como hipótesis. Luego, ahora en la prueba, derechamente, de esta causa penal, no de colusión, Mónica, penal, lo que uno tiene que ver es si esa prueba el Ministerio Público la va a rendir en el modo en que usted me señala. Y eso todavía está por verse, Mónica. Y nosotros tenemos peritos y tenemos distintos, diría yo, prueba pericial y particularmente testimonial, que va en una línea opuesta a eso, en términos de, ahora en la sede penal, buscar explicaciones alternativas. ¿Cree que pueden ir a la cárcel sus defendidos, y se lo pregunto, en el contexto de las penas que se arriesgan en este proceso, pero además en el contexto que está viviendo el país, como un caso Penta, con prisiones preventivas que para muchos no eran pensables hace algún tiempo? Bueno, yo le agradezco su pregunta, porque me permite una reflexión breve sobre el momento en que este juicio se desarrolla, como primera cosa. Ahora, quiero contestarle su pregunta primero, antes de la reflexión. El Ministerio Público ha pedido cinco años de cárcel en su acusación, y los querellantes la han sostenido. Si el tribunal estuviera de acuerdo con esa acusación, perfectamente podría decretar cinco años de pena efectiva. Nosotros vamos a argumentar en contrario, pero la pregunta en términos teóricos es, la respuesta a esa pregunta en términos teóricos es sí, si es que el tribunal considera que el Ministerio Público tiene razón, y además considera que la pena que ha pedido es la correcta. Ahora bien, respecto del ambiente, y de cómo esto afecta un juicio como este, en donde la opinión pública además ya tiene claramente una opinión, eso es un hecho. Yo le diría que efectivamente hace de esta defensa una defensa muy compleja. Defender precisamente a personas que trabajan para empresas tan impopulares como son hoy día en Chile las farmacias, hace que remontar los escenarios de defensa sea particularmente complejo. Desde luego. Abogado Dílten Muga, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. No, gracias a ustedes por la invitación.